Cuando usted integra los principios de Dios con su carácter, sus habilidades y sus caminos, usted está listo para Dios. Cuando usted integra los principios de Dios con su carácter, sus habilidades y sus caminos y sus caminos para la sociedad. Escuchado, un escritor dijo, siempre una acción, cosecharás un hábito, siempre un hábito, cosecharás un carácter, siempre un carácter, cosecharás un destino. Quiero decir que con Dios en medio, con el carácter, con la vida, sus caminos, usted está listo para obtener un destino. Y sus habilidades, y usted, a mí, sus habilidades. Yo siempre, cuando fue un amigo, que no sabía que estaba en el carro, y lo llevaron a un psicólogo, y es que no se quedaba en el carro, y así todo, le dio un reciclado, le dio un reciclado, le dio un reciclado, le dio un reciclado, y le dio un reciclado, le dio un reciclado. para decirte que cabello no te falta porque muchas veces cuando no sabes te bajo tu madre no sale ni una cabello y andas tratando de cabello, cabello no sale de nada osea como cabello una amiga unida que ya va a tener un lugar que nunca sabe de nada es difícil entender cual es su problema su problema pero dos que nos dio la misma tiene un resultado interior en cada uno de nosotros para tener nuestro destino bien del mundo bien o bien con cada uno de nosotros el sabe que es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros y ya lo tenemos en el mundo de nuestro pueblo así de que usted ya no se preocupe por eso porque en veces dicen bien o bien porque somos hechuda de Dios creados en Cristo Jesús para hablar de las obras las palabras de los discursos que han tenido a fin de la ley a fin de que las podamos pongamos en la ley osea que nosotros estamos definidos para hacer lo que tenemos que hacer si usted no entiende en su vida usted ya no estará replicando en nuestra vida en nuestra vida ahora lo que tiene es tratar sus habilidades y sus cambios para llegar a un resultado natural y siempre y siempre como al fondo y nunca le dio sus necesidades y con la necesidad para poder hacer las cosas con la necesidad usted tiene que ver que yo creo que tenemos que trabajar en el trabajo con la necesidad con la gente aunque no creo que es mal aunque no creo que es mal aunque no creo que es bien pero el uso de ese estudio no tiene que ser tratado en el trabajo porque no trabaja con la necesidad y aunque le toca a sus mal patrón tiene que aguantar a su parte de otros y se cambia pero tiene que ser un trabajo que es que lo hizo la confianza que importa es que el señor a su parte de la que no hay en nuestra vida es la falta de la vida para poder que no hay y no hay en nuestra vida y encerca cuando lo tenemos del pueblo con los reciclos saben que que nos implican y no permitimos la vacuna de nosotros. Es una mayor parte. Siempre Dios nos ayuda, Él nos ayudará. Viene y a veces, me siento con el Señor, a veces le he dicho, yo a veces me estoy en un sitio, pero viene y yo le he dicho a mí, y es difícil de que le estamos a ver con el Señor y nos dejan un lado. Que le estamos a ver con el Señor, no es difícil de que le estamos a ver. Bueno, no acabamos de decir cuando viene la gente caminar con todo, y son de lo que estáis caminando. Es difícil de que no queríamos decir, ¿no? No, 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 no. Pero, yo pensaba que yo no necesitaba que me quiera hacer algo, y estaba hablando de teléfono, y estaba hablando de teléfono cómico, y estaba, y, pues, contiguiente la ley de los actores, y, pues, mi mamá no tenía nada de la ley, y, fíjense que la ley, estaba hablando de teléfono, pero, no lo metí, no lo metí. Es que si usted recuerda, cuando un diario se tiene que tener la ley, se tiene que tener la ley, entonces, todo lo que tiene, por eso es que, pero, ¿qué es eso? La clave está en que cuando te venden más cerca de volver, pero si te encuentras de lleno, no devuelves a nadie, porque no le vas a devolver a nadie, es difícil, pero Dios te da, te da el Dios y te dice, ¿por qué viste? De corazón, por eso es que muchas veces me dimos de cheque, ¿ya sabes cómo se viene el cheque en cheque? Te viene el cheque y se pega el otro para poder pagar el dinero y no se suelta, te va a colgar el cheque en cheque. Se cuelga el cheque y no se cuelga el otro, no se suelta, no hay nada, no hay nada que no hemos decidido. Y Dios tiene la chance de que entre cheque en cheque, ¿verdad? De vacaciones, de buscar hacer para separar, ir a tener un año, cualquier cosa, pero no hay nada que cheque en cheque, si es bien difícil, es que entre cheque en cheque y que haya chance. Ya hay nada, eso hay que pedir la chance, ¿no? Amén. La que siempre te ve, y ella, y nunca se puede ver. Amén. Y ya le digo, si usted tiene problemas, dolor de cabeza por buscar trabajo, pues oye, y quente ese espíritu raro, porque a veces esos espíritus te vas a robar por buscar trabajo, no se mueven. Hay que dar por eso, hay que liberar para poder llegar a trabajar. Pero también no trabaja mucho, porque se cansa. Y dicen que cuando una persona tiene un salario, con él se basta para que se goce con él, con ese salario con sus hijos, y se pide un poquito, no necesita nada. Hay veces que no, con ordenando con sus hijos, para estar con sus hijos, que no les interviste con él, y eso es lo que dicen, pero está para mucho. Cuando es un trabajo sencillo, honesto, y moralmente, trabajado. ¿Amén? Hay que darle gracias a Dios entonces, porque en ocasiones ya había dado el hermano, o de ser, de los 10, y había un favor bien claro de él, era, por él a Dios. El 10 de marzo, nace de su corazón, nace de su corazón y de usted. Si usted no ha nacido con el 10 de marzo, ¿no? Porque hasta mínima dice, ¿verdad? Ah, el tesoro dice. Porque el Señor no acepta 10 de marzo. ¿Sabes esto? Porque los enfermeros no les querían a Dios. Pero sí les querían a Dios. Eso sí. Porque ellos ya sabían. Pero los enfermeros no les querían a Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque la mayoría de los que tienen el corazón dispuesto, lo puede hacer. ¿Sabes? Y así como dar el corazón, todo el Señor. Las ganancias de fe no para dar a Dios. Amén, aleluya. Y ese no se vale, es sobre el corazón. Es sobre el corazón. Y sí te quiere. Gracias. Vamos a darle al Señor, gracias por la bendición. Bendición, en nuestro amado.